Disculpen, ¿podrían concederme su atención por favor? Normalmente no soy de discursos, pero debo decir que soy afortunada al tener a Blair Waldorf como mi mejor amiga. Puedo ser la dama de honor, pero el verdadero honor es conocerte, ve. Simplemente no hay nadie como ella, no importa cuántos se esfuercen en serlo. Felicidades para la hermosa novia, te has convertido en la confiada y fuerte princesa que siempre supe que serías. Sabes que te adoro amiga y les deseo a ti y al príncipe toda la felicidad del mundo. Salud. Salud. Y una cosa más, tenemos una sorpresa para todas las damas.